¿Qué pasa con el paciente? Él adquirió su alta voluntaria el mismo día del accidente, a eso de aproximadamente a las 6 de la tarde aproximadamente. Vino, digamos, una delegación del hermano país, Fuerza de Seguridad, Policía Militar de Brasil. Se hicieron cargo en el sitio y trasladó al paciente. Todavía continuaban observaciones porque aparecían algunos síntomas, a pesar de que el neurodiagnóstico y el diagnóstico por imagen había sido negativo, de dolor en la columna cervical con algunas manifestaciones sobre sus miembros superiores que parecían ser simplemente por el mismo traumatismo, pero no había que descartar que haya una lesión de tipo cervical importante. Y aparecía a eso a las 4 de la tarde un dolor exquisito en una de las caderas que, bueno, se le hizo los estudios permitientes en ese momento, que ya se le había hecho a la mañana, se repitió más tranquilo, ¿no es cierto?, mucho más relajado el paciente, que tampoco arrojó resultados positivos por haber sido su traumatismo. Pero tendría que haber quedado hasta el otro día como para cumplir las 24 observaciones que a todo paciente por haber traumatizado y sobre todo de un accidente de tránsito o incidente vehicular grave, se tiene como por norma, digamos, tener las 24 horas. ¿Sería un alto jefe de la Policía Federal de Brasil? Fue en los datos el comandante general de la Policía Federal de Brasil. ¿Él una vez que recobró el conocimiento, ¿pudo contar qué fue lo que le pasó? Él venía según había ingerido algunos comprimidos, o sea, se le hizo el examen toxicológico y el tema, digamos, de la parte de alcoholemia, ¿no es cierto?, y el narcotés, así que resultó que están pendientes para analizar qué tipo de comprimido había ingerido, ¿no es cierto?